Bueno amigos escritores, pues aquí llevándole el siguiente video, deseándole, primeramente dándole gracias a Dios por la buena oportunidad que me ha dado de un día más de vida para compartir más videos con ustedes. Pues aquí voy, de aquí vengo de la colonia y voy aquí a formarles otro video más. Así que voy por la antena, espero que les guste este video. Estoy a punto de aprender un viaje hacia rumbo desconocido, no sé si algún día pueda verte, no es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué no me abandoné, dijiste no soy yo, es el destino. Entonces comprendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida, si no era lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen viva. ¿De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza, si es lo último que muere y sin ti la he perdido? De una cosa estoy seguro, amor, ya no habrá otra ocasión. Te juro que no me arrepiento, haberte entregado el corazón. Por más que supliqué no me abandoné, dijiste no soy yo, es el destino. Entonces comprendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida, si no era lo que yo pido? ¿De qué me sirve la esperanza, si es lo último que muere y sin ti la he perdido? Bueno amigos suscriptores, pues aquí estoy llegando ya a la antena, a la antena de aquí, buscando aquí están las semillas de aceitunos. La fruta, aquí está, miren qué chulada de semillas de aceitunos. ¿Sabes? Está bien rica. La semilla de aceitunos, esta fruta se come. ¿Miren? Ricas frutas. Está buena. Yo me acuerdo cuando recogíamos, recogíamos estas semillas, la fruta se come así. Y después, se cuece el jabón. Y después de la comida adentro, se quiebra y se cocina el jabón para lavar la ropa. Ricas las aceitunas. Hay unas que son blancas, con amarillitas, son bien ricas también, están negras. Bueno, llevándole allí, diciéndole a mi amiga Isabel, pues que estaba rica las aceitunitas que me comí. Sabrosísima. Aquí vine ayer, ya está la cosecha de aceitunas. Bueno, espero que les guste este video, recogándoles aquí la antena. Me caí de las nubes que andaba, como veinte mil metros de altura. No le pude decir nada, nada. Por poquito pierdo la vida, si tú fue mi primera aventura. No le pude decir nada, nada. Solamente pensé en mi maldad. Me subí hasta las nubes más altas. A tirarme, a matarme, ¿verdad? No le pude decir nada, nada. Solamente pensé en mi maldad. Miren, allá está, pues aquí estoy enfocando aquí la punta del cerro. Un saludito para todos los que están allá en Estados Unidos, que vivieron aquí en la punta del cerro, porque hay muchas personas allá en Estados Unidos. Allá creo que está la casa de, creo que es la de Don Betillo, la que se mira allá, no sé cuál será. Me caí de las nubes que andaba, como veinte mil metros de altura. Por poquito pierdo la vida, si tú fue mi primera aventura. No le pude decir nada, nada. Solamente pensé en mi maldad. Bueno, un saludito para mi amigo allá en Washington. Que el Señor me lo bendiga. Le deseo muchas bendiciones. Que el Señor me lo bendiga con su familia, allá con sus hijos que Dios le ha dado. Bueno, le deseo muchas bendiciones, pues ha sido un gusto, pues saber de que él está con bien. Pues así es, que el Señor me lo bendiga. Un saludito para mi gran amiga Isabel allá en Canadá y a su esposo. Le deseo muchas bendiciones allá. Que el Señor me lo bendiga. También un saludito para Gris y a Guadalupe en Jucuapa. Muchas bendiciones a mi nieta Dulce María, a José Carlos, mi yerno y a la consuera Dulce María. Y un saludito para todos los de Jucuapa también. Y un saludito para mi amiga Agrora. Para sus hijos, para su esposo, toda su familia. Le deseo muchas bendiciones. Pues aquí llevándoles de nuevo otros videos más. Aquí estoy enfocándoles aquí por el zarzal. Aquí todos los cerros de Palito, Cerro Bonito. Llevándoles estos videos aquí. Así es que aquí estoy por la antena. Está un poco alto esta antena, pero ya vine aquí a caminar. Me voy retirando ya de la antena. Pues son bonitos paisajes que se miran. Pues me gusta la naturaleza y el campo. Como pueden ver, aquí es una manguera que enfoco allá. Una manguera, allá está la manguera de Don Margarito. No sé si parece que así le decían la manguera. Aquí es donde vivían. Aquí estoy casi ya llegando a Las Peñas. Por los que pasaban aquí por Las Peñas. Pues como pueden ver, pues yo ando por todos lados. Soy patechucho. Patechucho, me meto por un lado y me salgo por otro lado. Tengo varios caminos para venir aquí a la colonia. Me meto por un lado, me voy por otro lado. Y así es la ley de la vida. Que ando caminando aquí por todos lados. Quería enseñarles esta antena, pues ya lo logré. Ya vine a ver a la antena aquí. Llevándole este lindo video. Así es, amigos suscriptores. Esperando que les guste este video que les ando formando aquí por todos estos potreros. Está fácil la caminata, pues hay que caminar un poco para hacerle llegar estos videos de todos estos lugares. Bueno, aquí estoy en el otro lado de la antena. Está bien chivo aquí. Miren. Aquí le hicieron empedrada. Ahí está la antena. Antes no teníamos todos estos movimientos. Pero de repente vinieron a poner estas antenas para... Creo que esto es de parte de la presa de allá de que hicieron todas estas antenas. Las pusieron en todos estos terrenos. Antes no teníamos todo esto. Bueno, voy a ver si me puedo retirar. Está un poquito feo este camino. Vamos a ver, dijo el ciego y no miraba. Vamos a ver si nos retiramos y no nos caemos. Porque este camino está un poco feo. Entonces por eso yo canto. Me caí de las nubes que andaba Como veinte mil metros de altura Por poquito pierdo la vida Si tú fue mi primera aventura No le pude decir nada, nada Solamente pensé en mi maldad Me subí hasta las nubes más altas Y a tirarme, matarme, verdad Bueno, amigos secretarios, ya salí de lo más feo Gracias a Dios tuve una media Recaidita allí, pero Medio, medio Pero rápido me levanté Bueno, pues aquí llevándoles El siguiente video de la antena De la antena de aquí Esto queda aquí por el Terreno de don Manuel Hernández La antena Ya salí al camino que viene de aquí De la colonia Bueno, de otro momento Les llevaré otro video más Subiendo la cuesta ya La cuesta arriba Dice que por todo ese camino que he venido Pues no me ha parecido ni un garrobo Creo que los garrobos se están escaseando ya Porque solo cuando iba para la colonia Me parecía un garrobito Pero en todo lo que saqué el teléfono Se me metió en una cueva Y ya no lo Ya no lo pude ver Bueno, pero aquí Aquí vamos ya Está un poco caliente la hora Pero Ahí vamos con todo Con todos los poderes Llevándole todos estos videos De todos estos cerros aquí El sol está demasiado ya fuerte Aquí en El Salvador Tenemos una gran calor Tremendísima Y voy llegando ya casi a Las Peñas Aquí Donde vivía Un Margarito Creo que ya murió Se fueron para Santana No sé si se llamaba Margarito Rey Antes Había un montón de casas Aquí por este lugar Y la vez pasada Como solo me gusta andar así Vendiendo ropita Y yo venía para este caserío Como yo Me fui como de la edad de 17 años Para San Salvador Y regresé Ya hoy Con los años Supuestamente yo venía a vender Ropa aquí a este lugar Y a dónde va a ir a vender Niña O dime Ah, yo voy a ir a vender A Las Peñas Y qué va a ir a hacer Si nadie vive Ya cuando regresé yo Toda la gente se iba a ir Para en 1988 Creo que toda la gente Se fueron de este lugar Yo me fui en el 87 Para San Salvador Por la situación Que era terrible aquí Y Regresé con los años después Según yo Que aquí vivía gente En estos lugares Toda la gente se fueron Y aquí ya no existen Ni las casas Antes había esta casa Habían aquí Habían unas casas grandes Uno venía a vender Vendía ropa Y toda la gente Se Unos se fueron Para Santana Otros para otros lugares Así salió la gente De todo Unos para un lado Y otros para otro lado Algunos han regresado A su redil Otros ya no regresaron Así está la situación Aquí En este lugar Estos caminos son Bastante Feos Pero ahí vamos Un poquito cansada Yo me canso demasiado Andar caminando Por todos Potreros Pero Aquí ando Aquí es por donde vivía Aquí en este terrenito Por aquí Vivían unos que eran Mudos Y Y me habló Y uno de ellos Me hablaba de novio Y como Dicen que los mudos No oye Ni pueden hablar Y entonces Mis padres Eran bien estrictos Que yo anduviera Con novio Y yo le decía A ese muchacho Quédese Y él como No me escuchaba No se quedaba Quédese Y no se quedaba Hasta que lo agarré A pedrada No hombre Me hincaba Cuando las piedras Le llegaban cerca Allí se quedó Y ahí quizás Él entendió Que yo no quería Que fuera detrás de mí Porque el problema Que si él iba detrás De mí A mí me castigaba Bueno amigos Suscriptores Pues aquí llegando Ya A las peñas Les deseo Muchas bendiciones Que el señor Me los bendiga A todos los suscriptores Espero que les guste Este video Bendiciones Para todos los suscriptores Los que no se han suscrito Que se suscriban Al canal Dios dile a Celaya Sus aventuras Y los que se han suscrito Que me dejen Sus comentarios Sus likes Que el señor Les bendiga A todos